Un famoso plato valenciano. Casi tan famoso como la paella de esta tierra. Bruno Lomas, Bruno Lomas. Casi tan famoso como la paella de esta tierra. Mi amor, ajá, que con mi amor, na, 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 y así tal vez podras soñar, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, 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 sin temor, ven junto a mí. Gracias. 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 Gracias.